Hace un año de ausencia por la pandemia, los premios soberanos vuelven a escena en el mes de junio. Así lo anunció este martes la Asociación de Cronistas de Artes junto a la Cervecería Nacional Dominicana. Serán realizados en el Teatro Nacional con formato semipresencial y estarán bajo la producción de Caribbean Group y René Brea. En estos momentos de reactivación económica y social de nuestro país, queremos que nos acompañen en este propósito de destapar juntos la evolución de República Dominicana, impulsando así la industria del espectáculo, el talento local, porque somos un pueblo soberano y soberano somos todos. Retomamos con entusiasmo esta ceremonia que representa un reto doble para todos nosotros. Dadas las circunstancias en el presente, por eso es que precisamente nos motiva para dedicarnos en cuerpo y alma y poder devolverle al pueblo dominicano un evento cargado de esperanza. Este premio va a representar lo que es la celebración de lo mejor de nuestros talentos. Es una fiesta para nuestros artistas, pero también evoluciona, como mencionaba Cándida. Vamos a dar oportunidad a nuevos talentos y de la misma forma necesitamos celebrar en armonía y en unidad. No tan solo por el gremio, sino también por el pueblo dominicano que después de un año tan terrible, con nada de entretenimiento va a tener de nuevo la oportunidad de celebrar y ver a sus grandes artistas en la pantalla y en otras plataformas. La cervecería aseguró que con la producción del importante premio se reactivará la industria del entretenimiento y brindará oportunidades a unas mil personas entre operativos artistas en escena y nominados a Croarte. Claro que debido a que no se realizó la premiación en el 2020, las evaluaciones se extenderán hasta el 2019. Gracias.